Los recortes presupuestarios y el descenso de los donativos de personas particulares han provocado que la Asociación de Padres de Discapacitados Psíquicos, ASPADIS, tenga graves problemas para la atención de sus centros. Yo comprendo que nosotros no somos los únicos. Y a lo mejor, a lo mejor, pues no es lo más importante o lo más urgente. Pero para nosotros sí que esto es urgente. ¿Por qué? Porque tengo 90 chavales discapacitados, profundos, y 90 trabajadores, digo porque hay varios turnos, y claro, yo tengo que pagar. Tengo que pagar los alimentos, pagar luz, agua, pagar sueldos. Por esta razón, ASPADIS ha vuelto a lanzar su campaña de venta de turrón solidario para recaudar fondos. Al igual que el año pasado, el pack de turrón de calidad suprema se presenta en un estuche con vitola con dos tabletas de 300 gramos con un precio de 12 euros. Es de una fábrica importante, de una cooperativa de helado y turrón muy importante que hay en Gijona, que ha obtenido esa empresa, ese turrón, el primer premio turronero de este año, y que nos lo fabrican exclusivamente para nosotros, ese turrón artesano, bien expuesto y con una vitola que dice que es un turrón artesano fabricado especialmente para ASPADIS. Que toda obra humana, solamente si es humana, puede sucumbir. Si esa obra es también de Dios, permanece. Estoy convencido de que es una obra de Dios. Llevamos más de 30 años sirviendo a la comunidad, sirviendo a estos niños. El turrón está a la venta para aquellas personas, parroquias, asociaciones, empresas o colegios que así lo soliciten a través del teléfono 96 369 0294. También se puede adquirir en la delegación de la asociación situada en la calle Cataluña número 1 de Valencia. Gracias por ver el video.